¿Qué es lo que se llama el motor de combustión interna? Hay algunas palabras que son comunes para todos los tipos de motores. Entonces, cuando vean los beneficios de los motores, les van a indicar que los motores se producen dentro de un sistema de cilindro-cictor. En el cual, acá, se abrega la luna de ingreso y se ingresa la mezcla de combustión, en el caso del motor. ¿Puedes enfocarlo un poquito? Gracias, señor. ¿Puedes enfocarlo un poquito? Sí. Sí. Un poco para, digamos, contextualizar los problemas con el motor de combustión interna. ¿Cierto? Para que entiendan un poco cómo es, digamos, el proceso oficial que se produce dentro del sistema. Normalmente, ¿cierto? Tenemos que el sistema es formado por dos valores. Una valga de ingreso, ¿cierto? Y una valga de escape. Y, digamos, el cilindro, ¿ya? Que es donde ingresan los gases. Y el pictón, ¿cierto? Que es el sistema que produce la compresión. Entonces, hay parámetros que son característicos de este sistema. Bueno. Que son los dos centros de los cuales se desplaza el pictón. Que son el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Son dos puntos de referencia. Y, ¿cierto? La distancia de estos dos puntos se llama la carrera. Ya que es la longitud, digamos, a los cuales se desplaza. Percibimos. ¿Cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Tenemos la zona de plantar a la cámara de combustión. Que entonces se produce el climado de los gases de combustión. Ya. Y también tenemos, ¿cierto? Acá en este caso también tenemos una mujer. Aquí es la que hemos plantado. Tenemos un, perdón, un inyector en donde ingresa el combustible. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces tenemos, ¿cierto? Que en el caso del motor, eh... En el caso del motor O2, ¿cierto? Acá tenemos una mezcla aire y combustible, ¿cierto? Que es la que se comprime. Y en el caso del motor bíceps, tenemos solamente aire que se comprime, ¿cierto? Y después ingresa el combustible, ¿cierto? Y se produce la combustión dentro de esta zona. Ahora, estos parámetros, ¿cierto? Normalmente, la carrera del pictón, ¿cierto? Es una distancia que se la acomoda con el sistema. Y también, ¿cierto? El diámetro del cilindro, ¿cierto? O diámetro cálido, ¿ya? Con los cuales yo puedo determinar, ¿cierto? Cuanto es el volumen que ocupan los gases dentro de la cámara de combustión. Entonces, conociendo la carrera, ¿cierto? En el caso del diámetro del, digamos, del... El diámetro del pictón, yo puedo determinar cuantos se volumen de la cámara, ¿cierto? Y en algún momento de determinar cuantos se volumen de la cámara, ¿cierto? Es una distancia, ¿cierto? Que se llama potencia, ¿cierto? Que se llama potencia indicada, ¿cierto? Y se define, ¿cierto? Como potencia, es el trabajo del día por tiempo, ¿cierto? Este trabajo es por definición de trabajo, el trabajo siempre es una fuerza por una distancia, en caso de la distancia recorrida es la distancia entre el punto muerto superior e inferior, que sería la carrera del ciclo. Y además tenemos que la fuerza, por definición, es la presión por el área. La presión es definida como la fuerza recién sobre un área. La presión por el área se toma la fuerza para poder tener este trabajo indicado. Y el área, ¿cómo es un cilindro? Es el área de un cilindro que está en función del diámetro. ¿Cierto? Fui por diámetro al palo. Acá tenemos la potencia indicada, que es el trabajo indicado. ¿Cierto? Fui por el tiempo, ¿cierto? Acá el trabajo, ¿cierto? Por definición del trabajo, fuerza por desplazamiento, sería lo que hay por el área, ¿cierto? Donde esta fuerza la podemos determinar la función de la presión. y la casi toda la fuerza sería la presión por el área. Pues en su cilindro, ¿cierto? Sería la presión por el área de un cilindro. Perfecto. ¿El largo sería el primer cilindro de un cilindro? ¿Cómo? ¿El largo? ¿El L? Sí, porque el L es la carrera del criptón, ¿ya? Realmente es un dato, ¿cierto? Que se lo da dentro de la explicación de cuánto es la carrera del criptón, que tiene el criptón, digamos, el desplazamiento que se produce entre todos los puntos, que es el punto muerto inferior que es superior. ¿Bien? Entonces, como trabajo, ¿cierto? Es fuerza por desplazamiento. El trabajo que se produce dentro del criptón, ¿cierto? Es la fuerza por la altitud, ¿ya? Ahora, la fuerza, ¿cierto? La podemos definir en función de la presión, la presión que está al interior del cilindro, ¿no? Por el área. Y nos pediría, ¿cierto? La fuerza de su hijo por fin y por de cuadra por cuatro. Entonces, vamos, entonces, desplazamos acá, ¿cierto? Empezamos a la fuerza, sería la visión. Esto indicaba. ¿El peso I, que está abajo, la minucularidad, que te va a incumbrar? Claro, el peso I, ¿cierto? Es... Empezamos bien, mayúsculas, ¿cierto? En potencia... La potencia indicada. La ponencia del círculo de discusión es el trabajo sobre tiempo, y el trabajo es fuerza por retrasamiento, donde esta fuerza la podemos relacionar con la presión intécnica que está en cilindro, que es la presión indicada, ¿cierto?, y por el área. Entonces el trabajo nos quedaría la presión indicada, ¿cierto?, del área, y por la longitud, L, que sería la distancia entre los puntos muertos por el medio. Por otro lado, si lo tenemos que el trabajo, por detenición, ¿cierto?, por detención del trabajo, es B por D, en 72 puntos muertos por el medio. Si la presión, ¿cierto?, es constante, este trabajo, ¿cierto?, va a ser la presión, ¿cierto?, o por la defensa de los puntos muertos por el medio. Donde la presión, ¿cierto?, la presión en este caso, ¿cierto?, es igual a la presión indicada. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.